Porque Sánchez, amigos, está directamente desesperado. Hasta en tres ocasiones ha llamado en 24 horas, en sólo 24 horas, al Partido Popular. Después del bofetón que le ha dado el señor Puigdemont, ojo que Sánchez está en una situación límite, la peor situación que se podría imaginar. Con tres decretos que son obligatorios para cumplir con requisitos de Europa, para recibir el dinero de Europa, y ojo que no tiene los apoyos. ¿Por qué? Porque mintió cuando dijo que había llegado a un acuerdo con Junts para esta legislatura. No, Junts solo le hizo presidente de gobierno para que fuera investido presidente. No fue un acuerdo de legislatura. Y ahora le están pasando las facturas. A sus propias mentiras, amigos, a sus propias mentiras. Y después de crear un gobierno, Frankenstein, después de decir que va a hacer un muro contra la derecha, ahora viene a pedir ayuda a la derecha. A esa misma derecha que la llama fascista. A esa misma derecha que la escupe. A esa misma derecha que la trata de forma inhumana. Ahora quiere que le ayuden. Pues no, señores. Señores de la derecha no tienen que ayudarle para nada. A Sánchez no hay que darle ni una gota de oxígeno. Y ustedes dirán, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué Junts no apoya a Pedro Sánchez? Llevamos mucho tiempo diciéndoselo. Ese real decreto, amigos, que en su artículo 103, estamos hablando del decreto 6 barra 2023, añade el artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil. ¿Y qué dice ese artículo? Para que ustedes entiendan por qué Junts no quiere aprobarlo. Pues dice que los jueces que eleven una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo para aplicar la amnistía pueden suspender la ejecución hasta que le responda el Tribunal Europeo. ¿Esto qué significa? Pues que directamente puede tardar en aplicar la amnistía dos años. Y ese real decreto, ¿qué es lo que hace? Pues directamente deja sin efecto el artículo 10 de la ley de amnistía. Si es que ahora mismo está el jaque y el mate prácticamente a nuestras manos. ¿Por qué que dice la ley de amnistía? Dice que dejaría sin efecto el artículo 10 de la ley de amnistía que estipula que se aplicará por los jueces en un plazo máximo de dos meses. Atención, desde la entrada en rigor de la ley. Y sin que pueda suspenderse ni por la presentación de un recurso. ¿Y qué dice los decretos omnibus? Pues que cuando un juez tenga constancia de que si tiene que aplicar la amnistía o no puede hacer una cuestión prejudicial a Europa. Y Europa como mínimo va a tardar dos años. Y mientras tanto no hay amnistía. Amnistía. Por eso se para en seco a Puigdemont. Por eso Puigdemont se niega. Y ahora viene, amigos, y dirán, ¿y por qué no lo hace el Partido Popular? ¿Por qué no lo aprueba? Pues no tiene que aprobar por una sencilla razón. Porque es que Sánchez no tiene más remedio que aprobar esto sí o tiene que marcharse. Porque es una de las condiciones que le pone la Unión Europea. Es obligatorio cumplimiento. No se crean que lo ha hecho porque es un estadista. No, porque le obligan a recibir, a hacer esto, recibiría los fondos europeos. Sin esto se queda sin fondos europeos. Y, ojo, se queda sin legislatura. Es el momento clave. Es el momento clave. En estos decretos, pues también estamos hablando de 129 artículos. Pues se habla de servicio público de justicia, de la función pública, del régimen local y de mecenazgo. Y te viene ahora el Borjita, que si baja el IVA, que si sube. Pero, tío, ¿de dónde has salido tú? O sea, es que no hay alguien mejor en el Partido Popular para que hable. O alguien ha autorizado a este hombre. Porque esto es un suicidio. Si le aprueban estos tres decretos, esto es un suicidio. Directamente. ¿Está dispuesto el señor Feijó a suicidarse? Pues yo creo, amigos, que más vale salvar a España de Sánchez que provocar un suicidio por no tener el valor de enfrentarse a un tipo que está dando un golpe de Estado. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.